Tema 9 Su mirada transparente y delgadita eso sí Le dijo yo soy la muerte y me mandaron por ti Le di un trago de aguardiente y se sentó con tu amigo Le dije si te acompaño pero me haces un favor Que te tomes otro trago para que me des valor Y que se va emborrachando todo el que trae del doctor Y puro pa' delante mi gente sangre de armadillo Echale Tony, en la voz de Tony, sangre de armadillo Que bonito, que bonito Tomó cerveza y bucana, también tequila y mezcal Después tiró una guitarra y que se ponía a cantar Se puso bien marihuana y hasta le dio por pelear Movidito, movidito tema Por esta vez que de mar Mejor te esté muy macizo No vuelvas a molestar Si algún día te necesito Yo te mataré jamás Ándale mi corazón Ándale mi corazón Ándale mi corazón Gracias.